La hicieron perfecto Espérame, espérame Voy a otros lugares y no le sale Pero aquí en Monterrey Vamos Suéltala a la niña Diego Esto se llama fácil Y es muy fácil que me ayudes Lo único que tienes que decir es Fácil Vamos, dilo conmigo Fácil Una vez más Fácil Más fuerte Fácil Ey, escucha esto Estuve el tiempo suficiente Como para hacer una carrera Que dejara éxito sin rimas Que recuerdas También he estado lejos de una buena temporada Sabes, cuando estás afuera Es cuando ves ser un problema Me di solo lejos Me puse todo un ensayo He hecho todo para ser analizado Seguí en vuestra desastre Y me ha seco parado No hay más de ser Tenemos el nuevo padre Y yo hermano Sabes a que no funciona un pecado De tu juego en nada En nada ha cambiado Andamos salvados Te amo con seis, ocho años Ahora la feo que dice yo Habla de estar comprobado Que vive que lo visto Y yo se sienta cambiando No es tu bienera Y tu ego El que se está tirado Se la se ha metado El camino Y la toma de una breta Con seguro está De quien te lleva la pena Cuando van a ver el tren En esta carrera Van y toma Cuantas rimas Con rimas Verás la gran cosa Porque yo ya viví Y mentí lo que todo suena Tuve el estudio Y yo fumando Y grabando Con la teraprema Fui el sueño Realizado De quien con cabeza Llegué a la cima Y aunque no sé Que no frío Libreta Y yo me encontraba Verdad Que cuando bajé Nadie podía creer Que hizo Que vamos Fácil La verdad Abrió mis ojos Fácil Me hizo ver La verdad De todo Expliqueaba La verdad La placer Y lo dejé Todo Lo que me calculaba Tenga Tenga La salvación De mi alma Todo Su cuerpo Estaba Todo 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 Pasando De ruido De ruido De ruido Lo que nadie Con el universo Me podrá quitar La salvación De mi alma Lo que solo Jesucristo Con su muerte conquistaba Con su resurrección Lo comprobaba Saber El amor Te lo quita todo No eres el famoso Hoy olvidado En un poco Y el viejo Se te está acabando Y aquí negro No puedo acercarlo Piensa Es un juego perdido Y que lo estás Agostando Todo Piensa Vamos Ayúdame Siento fácil ¿Están listos? Viene Fácil La verdad Abrió mis ojos ¿Qué? Fácil Me hizo ver La verdad De todo Fácil Mirado a la verdad Abracé Y lo dejé Todo Lo que me pudiera Quitar La salvación De mi alma Vamos Que se escuche ¿Qué? Fácil La verdad Abrió mis ojos ¿Qué? Fácil Me hizo ver La verdad De todo Fácil Mirado a la verdad Abracé Y lo dejé Todo Pero no me lo dejé De nada Venga La salvación De mi alma Por su madre Como estaba Mirado No me lo dejé 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 No me lo dejé